Bueno y vamos a hablar ahora de Bruce Bucky, el manager del conjunto de los gigantes de San Francisco y es que aprovechó en el día de ayer para anunciar oficialmente su retiro como manager luego de la próxima temporada. Si, le falta una más con el conjunto de los gigantes, será su temporada número 13 frente a San Francisco y su temporada número 25 como manager. Ya estará cumpliendo 64 años de edad el próximo 16 de abril y estamos hablando de un manager que ha dejado un gran legado y más en esta franquicia de San Francisco porque ganaron los campeonatos del año 2010-2012 y lo estamos viendo con el trofeo como paseaba por San Francisco y en el año 2014, tres campeonatos desde el 2010 a la fecha, muy efectivo ha sido Bruce Bucky en este conjunto. Es algo en lo que he pensado mucho, indicó Bucky. Hay muchas cosas que espero hacer, pero en este momento mi cabeza está en otra cosa. Me centraré en preparar a mi equipo. Ahora mismo él está en poder tener una buena temporada, pero luego de ahí ya desestimar su rol como manager. Hay que recordar que él pasó sus primeras 12 temporadas como dirigente de los padres de San Diego desde el 1995 al 2006, guiando a San Diego al banderín de la Liga Nacional. Eso fue en el 1998. En sus 24 años como manager va a cumplir el 25 este último año cuando inicie las grandes ligas con San Francisco, pero en las 24 pasadas campañas tiene récord de 1926 partidos ganados y en 1944 perdidos. Su total de victorias está en el puesto número 11 de todos los tiempos. Como jugador, el que lo recuerda, estuvo nueve temporadas en grandes ligas como receptor de los Astros, los Mets y los padres. Así que ya lo saben, Bruce Bucky ha dicho que esta será su última temporada y espera tener un gran año con los gigantes de San Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!